En un hecho vial ocurrido en la urbanización Bubuquí 3, sector Las Casitas, tres personas resultaron heridas al impactar una moto contra una camioneta. En otro accidente ocurrido en el puente sobre el río Chama, se registró el saldo de dos personas lesionadas. Tres personas resultaron lesionadas al registrarse una colisión entre una moto y una camioneta de la Bubuquí 3, sector Las Casitas, parroquia presidente Paez del municipio Alberto Adriani. Los vehículos involucrados eran una camioneta runner en flor de color negra, donde su conductor resultó ileso y una motocicleta en paire color azul. El segundo vehículo de dos ruedas mencionado iba a bordo de Juan Mora, de 22 años de edad, a quien le diagnosticaron un traumatismo en el miembro inferior izquierdo, mientras que agravía el Méndez, de 33 años de edad, también presentó un traumatismo en el miembro inferior izquierdo, y Armando Álvarez Flores, de 49 años de edad, presentó un traumatismo en el miembro inferior izquierdo, además una fractura de tibia y peroné, por lo que fue referido al H. ULA. Al lugar se apresionó una comisión del Cuerpo de Bomberos, quienes trasladaron los lesionados a la emergencia del Hospital 2 del Vigía. En otro hecho, la noche del sábado se registró una triple colisión entre tres vehículos en la entrada del puente Chama, colisión que dejó como saldo dos lesionados. Los lesionados fueron auxiliados y trasladados en un vehículo particular en la emergencia del Hospital 2 del Vigía, donde fueron identificados como José Pavo Mora, de 29 años de edad, con residencia en la comunidad de Brisas de Onia, Parroquia Romulo Gallegos, del municipio Alberto Adriani. A Pavo Mora le diagnosticaron una herida fructosa bucal, un traumatismo generalizado y un traumatismo en la región de tibia y peroné de la pierna derecha, un hematoma en el ojo derecho, y por su delicado estado de salud, fue referido al H. ULA. Este conducía su vehículo marca Chevrolet color blanco, el mismo impactó contra un Ford Fiesta color gris. El otro herido responde al nombre de Carlos Alberto León Márquez, de 32 años de edad, quien presentó una herida cortante en el rostro, además un traumatismo generalizado quedando bajo observación médica. Según versiones extraoficiales, al parecer el conductor del Ford Fiesta estaba auxiliando al vehículo Hyundai, que se había quedado averiado en la venta de pescado que se encuentra en el lugar. En el momento que éste iba a tomar la vía hacia Vigía, al parecer el conductor del Chevete lo impactó contra dos vehículos más. Al lugar se apresuró una comisión de polimedia de la brigada vehicular, además funcionarios del cuerpo de bomberos de la estación del Vigía y funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana a través de tránsito terrestre, quienes efectuaron el retiro de los vehículos involucrados y lo trasladaron al estacionamiento para restablecer el paso que duró más de tres horas. Para Noticias B, Yesenia Cárdenas.